Yorana Corúa, buenos días a todos. Mi nombre es Camilo Rapurir Oroco, presidente de la comunidad indígena Máhuénua. Hoy estamos aquí en el continente, en Viña del Mar, en el Museo Fon, donde hay una serie de artesanías, las donaciones del pueblo Rapanui al grupo Amigos de Isla de Pascua, quienes a su vez donaron al Museo Fon una serie de artesanías, algunas arqueológicas, otras etnográficas que se pueden apreciar en este museo y que nos sirven un poco de idea para poder nosotros como comunidad desarrollar en Isla de Pascua una serie de ideas como lugares de interpretación, un pequeño museo, algo de historia, y así poder ayudar a la conservación de nuestro patrimonio. A modo simple quisiera aprovechar y explicar un poco de qué es Máhuénua. Máhuénua es una comunidad indígena donde todas las familias Rapanui se agruparon para formar un ente con el cual pueda intercomunicarse con el Estado, con el fin de principalmente vincular al pueblo Rapanui con su territorio ancestral y su cultura. También los objetivos principales que tenemos es la conservación de nuestro patrimonio, tanto arqueológico como cultural. Y aquí estamos en el Museo Fon para poder observar y recopilar ideas. Actualmente, Máhuénua es quien administra el Parque Nacional Rapanui y como podemos observar en el mapa corresponde a cerca del 43% del total de la isla. Dentro de esa distribución podemos ver todo el sector de la costa, como se puede observar aquí, en el sector del Anocau, toda la costa sur, allá atrás, Vallejú, hasta el sector de Poique, y en la costa norte, hasta el sector de Anaquena. En total, cerca de 7.000 hectáreas, donde hay más de 25.000 vestigios arqueológicos distribuidos entre Aju, Moai, Manavai, etc. Quiero desde aquí aprovechar a hacer una invitación a todos para que conozcan tanto el museo aquí, para tener una pequeña referencia de cómo es la historia de la isla, e invitarlos a que conozcan nuestra isla, conozcan nuestra historia, y así poder aprender un poco más de lo que es el patrimonio de la humanidad y cómo se ha desarrollado la cultura Rapanui en la historia. Gracias, Maururu y Orana.